Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con el mario más rápido Estamos aquí preparadicos, vamos a ver, aquí tenemos otro de estos ¿Llego a este? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, he visto este aquí arriba Seis, ¿dónde están los otros? Amigos de puñetazos, vale, vamos a romper esto A ver si se esconde algo aquí Joder, macho A ver si se ve Igual se esconde algo por aquí, detrás Volando voy Volando voy Volando voy No sé si A ver, vamos a saltar Eh Pues voy a esperar a que, vamos a investigarse alguno por aquí abajo No, acabo de ver los del aire de aquí, que tendré que saltar Vale Vale, este se lleva bien No llego Vale, vamos a intentarlo de nuevo Vale Nos dejamos caer Dos Tres Cuatro Nos dejamos caer Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Cinco Nos dejamos caer Lo que sí Lo que sí que veo Lo que sí que veo Es opción de Que tendremos que ir ahí Pero primero tenemos que venir aquí Es opción de Volando voy Volando voy Volando voy Vale Vamos a hacer esto Dame trazos de spa Por aquí uno No sé si me saldrá para hacer otro No, no me deja otro ¿Y dónde está el otro De este? No sé si me saldrá luego Aquí tengo esto Por aquí Tenemos otro ahí Tenemos que ir subiendo De pasarela en pasarela No veo Veo otro ojo ahí Encima Vamos por ahora Para evitar Esto Que quizá No debería Pero bueno Uff Al límite Vamos a ver Me da un par de monedas Vale Tenemos aquí otro ojo Vamos a intentar cogerlo Aguanta Vale Otro muerto Lo hemos hecho bastante Bastante bien Nos falta desproteger esto Para los ojos de oscuridad Ahí Tengo que bajar Por aquí Por aquí Y esto Tiene Esto Y donde hay que subirlo Este no No Siempre hay que romper todo Por si acaso Que en este juego Ya hemos Tardado más de una vez No Si Si que lo llevo Pero esto no lo puedo tirar aquí Este da guay tirarse Vale Vamos a abrir estos lanzadores Este lanzador me lleva a la entrada Vale O ahí arriba Este me lleva a esa zona de ahí Y este es Desguesada ahí Vamos a ver si Me da una misioncita ese A la mitad ahí Vamos a intentar saltar aquí Y coger Eso Perfecto Lo hemos logrado A la primerísima De locos Ahora voy cogiendo el tranquillo Este Rayman Por aquí Por detrás Arriba 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 Volando voy Vale Hay que saltar No veo Uff He caído bien De locatis Y siempre que me sirve saltar aquí Va Por volver Quedo en el sitio justo Me debería enfrentar A ese Garras Arribaje Verdad Pero No lo voy a hacer Todavía Vamos a meternos aquí Fue macho Lanza bien Al puño Vale Esto es para uno Esto es para el otro Y yo tengo que ir a por el pistacho Necesito Volando voy Ir Pero no tengo ¿Quiere a donde? Ir Vamos a intentar llegar ahí Vale Lo hacemos bien Porque si hay este es que Lo hemos hecho Ya podemos dejarnos caer Lanzamos este para aquí Y Cada vez que te vi Este no puedo Lo estamos haciendo De locatis Que está yendo bastante fluido Esto de aquí Creo que está yendo bastante fluido Nos abre esto Y ya sabéis que yo no suelo ser De los que Evitan una pelea Pero bueno En este caso Son cuatro niveles Lo que tengo es la diferencia Es bastante loco Intentarlo Pero aún así Lo debo intentar ¿Qué decís vosotros? Vamos a limpiar Este plato pirata Platito pirata Limpio El Kraken Vuelve a ser Kraken Y ahora salen A ver Brunetes Hora De Katakraken De hacer katakraken Buah A ver dónde lo he metido Nivel 3 La Kraken Nivel 3 La Kraken Vamos a por la Kraken Va a ser larguito El vídeo Ya os lo Digo que es lo que parece Taraví que te vi Taraví que te vi Vamos a ver Qué nos depara La Kraken La cuestión Los demás me destruyen Los ojos de la oscuridad Está por detrás Y veo 4 Y veo 4 Mi musa La Kraken La contratamos Para cantar Después de que los últimos 4 Las últimas Sus últimas 4 pelis Fueran un fiasco Tiene un poco de ascuridad Para darle más realismo Los despistéis Ah son 3 ojos Sus puntos débiles Son los ojos de la oscuridad Que tiene en la espalda Cuando se da la vuelta Quedan al descubierto Aprovechad Sentidos Para atacar Ojito Que se gira La Kraken Centra sus ataques En aquellas islas En aquellas islas Por suerte Tienen que Recargar después Ese es el momento Para atacar Si perecéis Intentar gritar Arr O algo Piratesco Así que dará Más dramática La escena Vale Ah son 9 Y donde están Veo 3 Veo 3 Nada más Tío A ver Primero de todo Voy a jugármela Primero de todo Voy a jugármela Y si no Vuelvo a empezar No, no, no Mierda Vale Vamos a Reiniciar la batalla Un segundito Uno lo puedo matar así Perfecto Omitimos Omitimos Y allá vamos Que igual no puedo Pero No le da ahí Al resto Bueno De un salto ahí Yo creo que no llego No sé Por donde ir Vamos a reiniciar La batalla Vale Para ver Que Sparks Ponernos O no ponernos Vale Sé que uno Puedo matarlo rápido La cuestión es Tengo Esto Interesante Situación Tiene una probabilidad De que se salve El error De un golpe Letal No Curación Más curación Alcance de arma Sí Vamos a ver Que le doy a este Es que este Me interesa Más bien Un poco Tío Contraataque De contragolpe Esto que es Frenar sí Cinco Dos impactos Con arma más Movimiento Me interesa Moverme más Vamos a darle Esto por ahora Y vamos Con Rayman Rayman es Que en este Caso Sí que me puede Interesar El planeador Potenciado Este Creo que Sí Va a ser Lo suyo Y esto Cinco Porcento Más de arma Vamos a darle Así Y vamos a quitarle Este Probabilidad De robar Objeto Al atacar Enemigo Proyectil Adicional De las Torretas Me puede Interesar Es que estoy Entre esto O esto Lo del Planeo Vamos a darle El proyectil Vamos Los spark Tengo Claro Que este Sí El maglodo Yo creo que También La gorrinadora No la termino De ver Y el Lobrador Sí La gorrinadora Es que creo Que no Creo que Vamos a Dar Creo que Vamos a Poner Este Me parece A mí Vamos a Darle Este Y lo vamos A mejorar Vale Hecho Ahora Ahora sí Que sí Vamos Para allá Primero De todo Es que Si soy capaz De llegar No llego No llego Ojo de macho Tenemos que ir Pasito a pasito Me he quitado vida A lo tonto Y a lo bobo Se la puedo lanzar ahí No llego Vale Puedo Esto No me servirá Mucho Esto Y quitarme Activo esto Y me quito ya Un Por pedazo Me quito un ojo No es gran cosa Pero me puedo Me puedo Venir Aquí Vamos a Hacer un selfie Y curarnos El selfie Puede Curarnos Podemos Hacer un Arterón Perfecto Y Atacar Vamos a Ir Todos Juntos Así que Vamos a Ir Saltando Con este Uno Dos Eh Y Y Y Y Creo que Va a ser un Este Lo lanzamos Fuera Este Lo lanzamos Fuera Y Y Lobrador Y Un Lobrador Que Distraiga Todo Hay un Lobrador Ahí abajo Me cago En la Marsalada Me quedo Desprotegido Con este Puedo Saltar Con este Volando Voy Podemos Saltar Aquí Un Ganchito Un Ganchito No 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 sé yo si me compensa irme o no irme. Ah, y la virgen, que tengo ahí una... Una gorrinadora. Pues le voy a tirar el maglodo para que no me pueda atacar. Que no me he dado cuenta yo que tenía ahí una gorrinadora. Que no nos puedo atacar. Y ya está. Ya estamos todos. Aún tengo la curación contra el mix. Se gira hacia el lado que estoy yo, así que perfecto. Solo que tengo... A la rabbit bitch. ¡Aaah! ¡No! ¡Ha sido nada! No, ¿en serio ya? A ver... Esto... 100% seguro. Luego... No la alcanzo. Tengo que estar ahí abajo para poder dispararle. Puedo... Hacer... Esto... Menos mal que no hay límites de esto. Vamos a... Soltarlo aquí. Bien acorraladito. Y que le dispare fuera. Vale. Ahora. Y gancho. Me voy. No llego. Soy Batman. Man. Es que tengo que llegar con esto. Tengo que llegar con esto. ¡Aca! ¡Yuhu! la rabiz, no puedo atacarles a eso ah, que esta es enemiga la chelphie no, tío, me lo estás tomando me lo estás diciendo en serio o que no me digas, no me digas, no me digas, no me digas que la acabo de liar no me digas que la acabo de liar pero para ti difusió mal vale, rabiz mario se puede acercar no curamos al caer vamos a quitarnos esto no me voy a curar y esto qué, me puedo ir de aquí voy a actualizar un momento la capturadora vamos a hacer esto ahora no sé cómo se actualiza ahora actualizará vale creo que está actualizada ya a ver, voy a intentar matar a esta antes de irme para allá porque como no sé dónde salen los ojos de oscuridad me activo esto y me quedo matando esto qué maestro de queso esto es que debo curarme yo creo que nos atacarán ahora y yo creo que no debo curarme se ha enfadado nos ataca a esas islas dijo antes y salen nuevos ojos ay, no me he acordado de esto vale, esto es nada vale, esto es nada sale otro pesado sale una agarrotadora vale vale es que realmente si llegase a ver si Mario Rabbid Mario llegase ataca, eh Rabbid Mario hemos adelantado bastante porque esto nos lo han puesto muy fácil vamos eh nos curo nos curo no, no voy a curar no voy a curar vale ahora vale puedo matar uno con el torpedo ahora no nos dan desde ahí vale punto primero hace una estrojava y colación ni para los selfie ni para los alfa ni nada nos vamos a marchar de aquí la verdad es que no tenía que haber hecho el estoy pensando yo no tenía que haber hecho el acelerón a ver necesito ir a esa isla de ahí vamos a ver como se soluciona esto no voy a gastar los acelerones o no se pueda pasar vamos a reunirnos todos aquí y vamos a ver un momento ya han salido los ojos de oscuridad si y me faltan por destruir vale con el tengo torpedo eh seamos conscientes de que tengo torpedo con este tengo bastante para saltar se nos reengancha estoy mandando este bastante solo pero bueno no tengo para traer esto pero tengo pero tengo esto y esto así que solo me dejan ir a por el de abajo así que creo que me voy a quedar con acelerón acelerón a este las dos torretes torpedo y ya vamos a ver este voy a ser voy a ser de aquí con este puedo 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 a ver dónde me quedo ahí claro porque con llego hasta ahí pues esto es una locura no es el que mejor me viene tengo que reconocer que no es el que mejor me viene vamos a lanzarlos fuera rompiendo esto la que mejor me venía en verdad para ataques de lejos era la rabbit bitch y no puedo saltar no he hecho acelerones bueno pero puedo con rayman moverme y este que ataque no alcance con esta me quedo bastante tocado voy a atacarla a este para no quitarme las las protecciones y con rayman lo más pegadito aquí posible lo he hecho un poquillo mal vale lo he hecho un poquillo mal al no enviar a la rabbit bitch cuántos turnos me quedan porque tengo que bajar a se mueve igual estoy yo mal a me a a m me la va a matar no me la matan de mirada. Buf. La clave es Rabbid Mario. La clave es Rabbid Mario. Si Rabbid Mario llega ahí. No golpea. Pero espera. Si Rayman le da para esto. Y Rabbid Mario Claro, es que puedo hacer esto. Y Rabbid con Rayman tengo para acercarme a este y este le salte. A ver, amigo. Allá vamos. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Antes de atacar con Rayman vamos con la Rabbid Peach. No tengo curación pero me voy a salir de aquí y me protejo lo máximo posible. aquí creo yo y es que me pueden atacar por todos lados, tío. Me voy a quedar aquí. Voy a hacerme un selfie por si el selfie me deja curar pero yo diría que no. Voy a sacar un maglodo para distraer y que sea el foco de los ataques porque yo no confío en que termine la partida con esa derrota de los ojos así que me voy a tomar una curación y con Rayman puedo. Me la voy a jugar a atacar. Ah, victoria. Bueno, no me importa curarla, ¿eh? Porque así se queda curada. Vale, nivel 5. Superadísimo. El alucinante. Un golpe de turnos. Ningún héroe derrotado. Perfecto. Ah, tiro de piedra, ¿eh? La rabiz. Vale. Hemos hecho un tercio del juego del DLC. Corazón galáctico no lo he lo ha descrito se deja ver no es una falta de respeto hacia el medio. Qué orgullo. Vale. Con esto creo que lo vamos a ir dejando por aquí. He hecho tres o cuatro vídeos yo creo que tres no lo sé. Yo creo que bastante bien no sé si hay ahora alguna cernemática tiene pinta de que sí. Sí, efectivamente. Estupendas noticias. No habéis dejado espectador con cabeza hasta los críticos robots que son muy titis-miquis están enganchados. La tripulación apenas logró aguantarse las lágrimas de risa. Hicimos lo posible por mantener la profesionalidad. Genial. Eso sí, recuerda que mi nombre tiene que salir más grande que el resto en el cartel o no haré entrevistas. Está rabid. El plató pirata conseguidito. Vale. Podría voy a ir dejándolo por aquí pero podría perfectamente ir a por el garra salvaje conseguir subir de nivel e ir a por aquel de allí. Creo que voy a matar a lo del garra salvaje por mi cuenta. Vale. Ya ya veremos. ¿Vale? Así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.